Hola, hola, mi gente de Onda Beta. Pues, una vez más, regresando con esa parte de buenos mensajes. Saben que los sábados son de entrevistas en vivo con grandes personalidades, con grandes personas que nos dejan ese buen mensaje que, pues, queremos hacer, que queremos retroceder, que queremos avanzar. ¿Y por qué digo retroceder? Porque hoy es el momento de un suceso histórico. Ay, es que hoy es un día de actividades y también uno se traba, muchachos. Se vienen muchas actividades el día de hoy, pero retomando el tema, la historia siempre nos deja ese granito en donde damos la pauta. Y hoy en día, a veces, es complicado todavía entender ciertos puntos. Y entre ellos, por supuesto, es parte de una orientación. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos encontramos? Por ello, el día de hoy vamos a tener esa entrevista con un gran actor que, por cierto, ya está, ya está enlazado. A ver, déjenlos, déjenlos, déjenlos en bono. A ver, vamos a, vamos a agregarlo. Hola, Caneque Enrique, ¿cómo estás? Hola, Vianey, muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio para hablar de esta bonita obra de Yo fui una de los cuarenta y uno. No, pues imagínate nosotros cómo estamos. Para nosotros los sábados son privilegiados porque tenemos esas buenas entrevistas en vivo en donde siempre, siempre te llevan a tener un gran mensaje y a pensar en lo que está sucediendo hoy en día. Y como tú dices, la obra de teatro desde la Ciudad de México, yo fui una de los cuarenta y uno. Caneque, eres el que estás en escena proyectando esa parte histórica que dio trascendencia y que todavía hoy en día mucha gente, y me incluyo por el hecho de que tengo muchos amigos de la comunidad LGBT, que seguimos apoyando el hecho de que, a ver, somos una sociedad, tenemos que unirnos para que haga la diferencia. Así es, y esta obra no solamente toca el tema del baile de los cuarenta y uno, sí, es el nombre, es el telón de fondo, pero es una obra que habla de derechos, de supervivencia, sobrevivencia, amor propio, lucha por tu identidad, lucha por quién eres y tener que hacer lo que tengas que hacer para ser tú mismo o tú misma. Claro, el personaje que enfoca, se lo odia, viene al final como recargo que me gustó la pregunta, es de que es perder el vestido o perder tu dignidad. Y creo que esa parte, en ese suceso histórico, pues es que sí dio una pauta al que los hombres dijera libremente qué es lo que realmente quieren ser y cómo quieren ser. Ahora, pues hoy en día, ya está más el concepto de, por ejemplo, lesbianas, trans, pero en ese entonces era un suceso más que los hombres reprimían. Y tú lo estás representando de una manera buenísima, en un concepto, pues más privado, y un concepto de teatro experimental. ¿Cómo es Canek en esta obra de teatro? Pues Canek, en Yo fui una de los cuarenta y uno se transforma en el odia a una mujer trans que está dentro del suceso histórico de Yo fui una de los cuarenta y uno del baile de los cuarenta y uno. Me han comentado por cómo que una mujer trans estaba en ese baile, si la parte policial decían que eran puros hombres. Las mujeres trans han existido durante toda la historia, pero no se les ha dado una visibilidad, la visibilidad que les corresponde. Entonces no podemos negar que esta mujer o una mujer trans o varias hayan estado en este suceso. Por eso Mirna Pulido, la dramaturga, juega con esta licencia histórica para meter al odia dentro de esta narrativa. Y sí, cuando dices recuperar la dignidad y todo, hace poco estaba hablando con un amigo de las caravanas migrantes que venían muchas personas trans y que pedían no solamente alimentos para apoyar a las caravanas, sino pelucas, maquillaje. Y decían, ¿cómo que esas cosas tan banales no son banales? Están migrando desde su lugar de origen, están perdiendo vida, están perdiendo familia, casa. Y lo único que le queda es su dignidad, la imagen, lo que se ha construido, para que en el transcurso lo pierdan y no tengan cómo identificarse o verse al espejo como lo que son, que es lo que le pasa a el odia cuando logra vivir como mujer, cuando logra vivir como es, que la lleven a los valles tabacaleros o eniqueneras en Yucatán y la pongan a trabajar como hombre, como lo que no quería ser, como su pasado, es una vejación y es un golpe a su dignidad y a su identidad. Guau, qué bueno que nos haces esa aclaración, porque sí, o sea, en la historia retorna que los hombres eran como que el punto central de que se hizo el baile de los 41, pero tú mencionas tal cual, o sea, tanto con el apoyo de Mirna, que es la amaturga, que da ese proceso de que era una trans, ese es, ya ha sido una pauta muy grande, porque entonces no solamente podemos decir que es un concepto que limitaban los hombres, también es un concepto de género ya total, que ahorita hoy en día, pues ya, ya lo hacen más abierto, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo llega ese guión a Canek que dice, yo sí quiero ser el odia? ¿Cómo llega ese? Pues la obra la vi en el 2011, interpretada por Mirna Pulido, cuando la vi me enamoré de la obra, todavía no estudiaba teatro, tenía mis sueños, tenía la espinita de estudiar teatro, y con esa obra, pues, sí, me adviento a estudiar la carrera de actuación y quiero montar esa obra, porque no solamente es una obra que entretiene al público, sino que tiene un mensaje, tiene un discurso, y tiene una lanceta que lleva para abrir paso ante la sociedad homofóbica, discriminatoria, una sociedad cerrada, y que puedo pisar callos, y he estado pisando callos, y eso me gusta, porque incomoda, hay personas que la aman, hay personas que la odian, pero eso ya depende de la mentalidad de cada quien. Claro, es que la pauta del teatro experimental, bueno, siempre hago ese balance, porque lo comercial, pues, todos nos enfocamos, como que mucha gente nos enfocamos en eso, ¿no? Pero la parte del teatro experimental es que se arriesgan a hacer un tema o a hacer esa diferencia social, y la gente, por supuesto, en el teatro, cada función es diferente, porque siempre te recalcan, ya sea un mensaje diferente, una emoción, ¿cómo se siente la vibra de representar el odia? Pues cada vez diferente, sí es cierto, el odia está viva, no es un personaje que está congelado y lo descongelo cada viernes para que se suba al escenario, ¿no? El odia está viva y cada función está evolucionando, la gente reacciona muy bonito, la primera parte de la obra es cómica, la gente, para que la gente vaya empatizando con el personaje, se identifique, se divierta, jotea a gusto y todo, pero la segunda parte es la parte fuerte, el masazo de realidad, donde el público realmente empieza a reflexionar y darse cuenta de lo mal que está la sociedad y la vibra con la que salen es una vibra de empatía, de amor, de dignidad, de reconocimiento muy bonita. Claro, es una obra, pues ahora sí atemporal, porque a pesar de que fue del porfiriato, pues hoy en día la sociedad está dando esa pauta. ¿Tú cómo crees que impactaría, cómo crees que impacta, mejor dicho, yo fui una de los 41, hoy en día la sociedad, porque a pesar de que han pasado demasiados años, pues todavía tiene esa incertidumbre de mensaje. ¿Cómo crees que impacta a la sociedad esta obra? Primero, a la comunidad LGBT hay dos opiniones encontradas, que una les gusta y a los que no les gusta es porque un hombre cisgénero está haciendo a una mujer trans. Primero es porque estamos haciendo una mujer trans de 1901, donde no estaba la hormonización, donde no estaban las operaciones para lograr esa perfección que hoy tienen, porque las veces son mujeres perfectas. Estamos viendo a ese mujercito, a esa mujer, hombre, que está en esa dualidad. Esa es la parte que a veces incomoda a nuestra comunidad LGBT, a la sociedad en general, ha sido mejor recibida, porque es una obra histórica, tiene un marco histórico enorme, donde conocen la Ciudad de México, conocen qué pasaba en esa época, cómo era, cómo vestían un aproximado, que hasta muchachos de prepa han llegado, me han llegado más de 250 alumnos de prepa para ver esta obra. Creo que ha sido más aceptada por la población heterosexual que por la población LGBT. Ahí he tenido como un 50-50, pero me quedo de que ha sido bien aceptada, por eso estamos en cuatro temporadas, y ayer develamos placa de 50 funciones. ¡Guau! Oye, qué emoción, eso no lo sabíamos, ¿eh? 50 funciones, desde el 7 de julio que salieron, ahora sí a relucirse. Oye, qué bueno, felicidades. La verdad, están haciendo un trabajo magnífico. Dando tú las estadísticas de que han ido más heterosexuales. Creo que la empatía directamente también de la comunidad LGBT, pues yo creo que se ha hecho un poquito vulnerable en que nosotros tomemos ese tipo de temas, pero sí podría ser la pauta. Los heterosexuales, porque por eso ahora sí podemos, como en este punto generalizar, para no hacer como parte de un rechazo, pero los heterosexuales, pues creo que somos como que la parte donde más nos deberíamos de negar, ¿no? Y que ahorita estén dando esa aceptación. ¿Cuál es el mejor mensaje que te has llevado a esa obra? Se ha referido ante el público. Una chica que dijo que no había salido de su casa dos años de pandemia, que había tenido una bebé, y su primer salida fue a ver la obra, y salió muy conmovida, salió agradecida de lo que vio, y con ganas de salir de su casa y ya no quedarse encerrada, porque tenía miedo de estar fuera de su casa. ¡Guau, guau, guau! No, sí, 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 es que da la pauta, dar un buen mensaje, tener parte de esa cultura, que también tristemente se ha estado perdiendo un poco del teatro, en especial el teatro experimental, que es como que la parte abierta en donde uno como ser humano tenemos que revelarnos, tenemos que hacer terapia. Para mí la obra, el teatro es como la terapia del alma, como la canasta básica, ¿no? De huevitos, frijoles y terapia, pero en teatro. Y qué bueno, qué bueno que lo estás rescatando desde ese punto de vista, pero ¿cómo es la unión de todos los que hacen parte de la obra? Porque no solamente tú eres la imagen, no nomás eres el odio, también hay gente detrás de cómo es trabajar con toda esta producción. Pues al principio fue difícil, porque me dirigió Juan Carlos Robles, que cuando empezamos, él era mi pareja, y entre, como había mucha confianza entre pareja y todo, el ego del actor y queriendo no hacerle caso al director, pero yo lo escogí como director, así que lo escogí así, y me callo. Eso fue lo más difícil, hacerle caso a mi director, porque al principio no lo miraba como director, sino como mi novio. Pero ya eso, ya después fue fluyendo, cada temporada la retomamos para limpiarla y redirigirla. Con el foro Ricardo Villarreal me ha abierto las puertas durante cuatro temporadas, estoy muy agradecido con ellos, y el equipo técnico siempre ha estado dispuesto a trabajar, siempre está propositivo para la iluminación, los sonidos y todo. O sea que la obra cada vez está evolucionando. Excelente. ¿Qué más esperas en esta obra? Porque, pues sí, son cuatro temporadas, el lugar, pues la verdad, magnífico, pero yo también reitero esto. ¿Por qué este mensaje no llevarlo a otros lados? ¿No les encantaría? Sí, es mi objetivo en meterlo a festivales, llevarlo a provincia, llevarlo a escuela, llevarlo a Sonora, que es mi estado, donde el machismo y la homofobia sigue muy presente, y que vean a un norteño vestido de mujer joteando en el escenario, que se les muevan los sombreros, las botas, y que vean lo que hay detrás de esta obra. Ahorita que mencionas, por supuesto, pues cada estado, aunque nos conectamos por unas horas, pues siempre tienen su ideología diferente. Por ejemplo, acá en Guadalajara, hemos dado más la pauta a que este tema sea como que más abierto, como que ya no sea el tapu de decir, no, ¿sabes que no? Porque me estás insultando o algo por el estilo. En México también se ha hecho un tema mucho más abierto. Mencionas que quieres llevar esta obra a Sonora. ¿Tú cómo crees que va a ser la reacción directamente? Porque tú mencionas, pues, rancheros, sombreros y botas, pero ¿crees que Sonora ya está unificado a que pueda entender este tema? Yo digo que no. Hay sectores, el sector cultural, el sector universitario, pero siento que todavía causaría revuelo, algún poquito de escándalo, porque la mayoría de la población no está abierta a ver todavía los temas de homosexualidad sobre el escenario o que esté muy representado, porque siguen jugando con el número de 41. Si vas a cumplir 41 años, que cuidado, no te vayan a gustar los hombres, que cuidado esto, cuidado aquello. Sigue siendo burla. Y si llega este monólogo allá, pues van a saber de qué se trata. Yo fui una de los 41. Y uno, ¿cuál fragmento de la obra? Ahí nos puedes espolear un poquito. ¿Cuál fragmento de la obra crees que es el mensaje clave para que tú hagas la pauta y que la gente se lleve ese buen mensaje? Cuando está, cuando el odia, después de la redada, que la ponen a barrer, que dice, todas barriendo, barriendo nuestras lágrimas y los pedazos de nuestros sueños, de nuestros decoros, de nuestras libertades, de nuestros sueños, ¿qué delito cometimos? ¿Faltas a la moral? ¿Falta de permiso para un baile? ¿Era un baile privado? ¿Faltas a la moral? ¿Dónde dice que el delito de faltas a la moral se constituye por vestirse como mujeres o por bailar entre hombres? Este es el fragmento que para mí es el más representativo de la obra. Ay, hasta la piel chinita se me puso. Sí, es que la verdad es un tema que, pues queramos o no, aunque es atemporal por bastantes años que han pasado, fue un suceso que la verdad sí dio como el margen, la pauta de que pues la sociedad es variada, no solamente son hombres y mujeres, sino también está esa mezcla, esa unión, y creo que todos deberíamos de ser fuerte ante ello, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esos cambios evolutivos, ya tanto en teatro, ya tanto en televisión, en radio, que ya hay más gente de la comunidad y que ante la sociedad, pues, se están ganando sus derechos? Bueno, primero, que me da gusto que la representación de la comunidad LGBT en televisión ha estado, se ha estado eliminando la mofa, la burla, por como se hacía en los años dos mil, noventa, dos mil, para hacia acá, que las representaciones en televisión ya hay una conductora de noticieros que sale como drag, que tenemos a Wendy Guevara ya en las luminarias, pero hay que ver, hay que ver si esas representaciones son sinceras o son políticamente correctas por las empresas que la están representando, simplemente para quedar bien con las agendas políticas actuales o para quedar bien con la audiencia o para ganar más audiencia. ¿Qué tan sincero es que nos estén abriendo las puertas y qué tan sincero es que nos estén presentando ante la pantalla? Porque Televisa sigue vetando actores que salen del clóset, los siguen quemando, o sea, no sé qué tanta sinceridad haya, pero hay que ver si están jugando o se nos están usando o si realmente nos están abriendo las puertas por lo que somos, por lo que somos, independientemente de nuestra identidad. Claro, claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, imagínate tú que lo estás haciendo desde la parte experimental, desde la parte en que, por supuesto, es parte de tu trabajo, es parte de, de dar ese buen mensaje. ¿Cómo quiere, cómo quiere Canek con, con esta obra? ¿Cuántas temporadas más piensan? Porque tú mencionas que tú ya la vistes en un cierto año y te dio la pauta de motivarte a decir, yo quiero representarla y ya son cuatro temporadas. Ya son cuatro temporadas. ¿Qué más, qué más se quiere proyectar aparte de ir a Sonora? Pues que sigan las temporadas mientras yo siga acuerdo, sano y con todas las, las capacidades para estar sobre el escenario, lo seguiré haciendo. Para mí es mi diario de un loco. Que viva, que viva hasta que la gente quiera. Hasta que no sea necesario hacer este tipo de teatro para que la visibilidad esté presente. Perfecto, la verdad, qué lindo, qué lindo que, que tengas el retome de, de ahora sí, de algo artístico para dar ese, ese buen mensaje a la gente. Canek, en lo personal, ¿qué más, qué más aspira? Porque sí, este es tu retom a decir, por ella estoy haciendo todo esto, pero qué más espera Canek y más, porque eres parte de esta, de esta comunidad, eres parte de ella y qué retome quieres lograr, porque a pesar de todo eso, dime. Pues, ¿qué quiero lograr? Quiero llegar al cine, quiero llegar al cine, a la televisión, llevar mensajes, llevar este mensaje, llevar mi vida, no, no mi biografía, claro que no, pero mi vida, todo lo que yo tengo, todo mi bagaje y que las más personas que vienen de pueblos, porque yo soy de un pueblo de Álamos, que vean que sí se puede lograr, que sí se puede llegar más allá de las fronteras de nuestro pueblito pequeño y que hay posibilidades para todos, independientemente de tu color de piel, independientemente de qué familia vengas, de tu identidad, de tu preferencia sexual, tú puedes lograr lo que tú te propongas, eso sería como una, como mi estrella, como mi objetivo a lograr. Claro, la verdad que, qué buena motivación, eso es parte de, que pues tenemos que seguir luchando por nuestros sueños, pero sin perder nuestra esencia, que creo que esa es parte, que muchas veces la perdemos por con tal de conseguir lo que sea, que ahorita mencionabas, o sea, a lo mejor por una empresa, por una marca, o por parte de publicidad, pues hacen un revuelo, pero qué tan honestos somos con nosotros mismos, qué tan honesto es Canet con la obra, qué tan, qué tan fiel, qué tan leal es, qué tan, tan desnudo es ante el público. Me ganaste la palabra, yo sobre el escenario con esta obra me desnudo al 100%, dejo al actor en camerino para que la persona que hable sea el personaje, su vivencia, su experiencia, y el mensaje que tenga que darle al público. Ay, perfecto, pues la verdad, Canet, qué gusto, qué gusto tenerte aquí, en verdad, aquí en Guadalajara, tienes tu casa, Onda Beta está abierto para las veces que ocupes o que necesiten, porque, pues, gracias a Edel Zarate que nos dio la pauta a poder estar contigo, estar al tú por tú, no solamente es decir que es una buena obra, no solamente es decir vayan y véanla, sino también dejar como que ese granito de arena ante la sociedad, y tienes que invitarnos, invítanos a todos a que tenemos que ver, yo fui una de las cuarenta y uno, ¿cómo podemos, ubicación, cómo va a ser la compra de boleto, todo por favor? yo fui una de los cuarenta y uno, está en el foro Ricardo Villarreal, en Higuera treinta y uno, en el mero centro de Coyoacán, a media cuadra del mercado de alimentos, nos quedan solamente cinco funciones, estamos hasta el veinticuatro de noviembre, se nos acaba la temporada de cinco meses, cinco funciones nos quedan, pueden comprar sus boletos en Boletópolis, en Teatrando, cartelera de teatro, en mi WhatsApp al cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y seis, sesenta, cuarenta y siete, o llegar directamente a taquilla y le hacemos válida la promoción, el boleto está en trescientos pesos, pero la promoción constante que tenemos es de ciento cincuenta pesos por persona, es un precio muy accesible, porque es una obra que me gustaría que llegara a mucha gente, si yo pudiera, la haría gratis, pero hay costos que hay que cubrir, sino para mí fuera gratis para que todo el público viera este hermoso monólogo de Yo fui una de los cuarenta y uno, que no solamente es un monólogo LGBT, tocamos el tema del baile de los cuarenta y uno como telón de fondo, pero va más allá, habla de toda la sociedad y de una lucha constante para honrar, quitarle este estigma, esta discriminación a las minorías que ya no somos minorías, pero a todo lo diferente que la sociedad ve y que quiere eliminar, callar, discriminar y segregar. perfecto, así que no hay ningún motivo para no asistir, tenemos que asistir a ver el gran talento, a ver el gran equipo que están haciendo con, yo fui una de los cuarenta y uno y digamos, no por último porque podríamos seguir, pero sí determinante, dos mensajes, un mensaje que quieras dar a la comunidad LGBT y un mensaje que le quieras dar a toda esa sociedad, a todos los heterosexuales que dices, este es el buen mensaje que yo puedo aportar. Ok, espero que no me funen. Primero, a nuestra comunidad LGBT. Para ser, no somos una comunidad, somos una población, para que sea una comunidad debemos de eliminar toda la discriminación, toda la diferencia que hay dentro de esa población para que, para poder luchar desde adentro hacia afuera, no podemos lograr objetivos mayores si no nos respetamos entre nosotros. Para ser una comunidad hay que estar apoyados, hay que estar unidos y luchar todos por el mismo objetivo, caminar juntos hacia las mismas metas. No, no, no debemos estar compitiendo entre nosotros. Eso es para la comunidad LGBT, para la sociedad en general, es que abran su mentalidad, que se abran más a los temas diferentes, a la diversidad, a lo diverso. Y así, pues, todos lograríamos una sociedad más homogénea, eliminando tanta diferencia que nos hace luchar entre nosotros. perfecto, ahí tenemos los dos buenos mensajes que te aseguro que lo estamos viendo reflejados por ti, por Elodia y ese gran equipo de trabajo que están haciendo. La verdad, los mensajes por teatro experimental son tan abiertos que sí, tenía una persona que me decía, ¿es bajo mi riesgo ver vulgaridades o ver la realidad en una obra que no es comercial? ¡Claro que es válido! Y aparte, es eso. Claro que se vale. Ajá. Dime. Ese es el estigma que tiene no solamente el teatro experimental, porque el experimental no se va a la parte comercial de entretener y más si es experimental y lo pone con temática LGBT es lo que creen que van a ver, que van a ver desnudos, vulgaridades, cosas que no son no son malas, simplemente son diferentes a lo que ven en un teatro de gran formato. Pero es bajo su riesgo, quieren arriesgarse, vayan, no saben lo que se van a encontrar, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser perfecto. Así que que si la vida no fuera un riesgo que aburrido, ¿no? Claro, claro, tenemos que arriesgarnos. Mira, yo le apuesto mucho al teatro experimental porque pues tenemos la fortuna también de ser parte de ese reparto, de poder estar dando ese mensaje arriba de un escenario y pues la familia de Onda Beta, eso es lo que nos intriga, ¿no? Tener esos puntos de referencia desde otro objetivo que la verdad te dejan a veces un mensaje más claro y conciso que estás dando campañas, que te dan rodeos, que te están dando este un mensaje mínimo que a veces la gente no entiende, pero en ciertos minutos te hacen abrir un panorama hasta histórico como lo están haciendo ustedes en una realidad y créeme que el trabajo que estás haciendo felicidades, el trabajo que están haciendo muchas felicidades porque no cualquiera se anima a hacer este tipo de temas en una obra de teatro. Y más andar pisando callos que es muy divertido. No, pero por buen camino te aseguro que vamos a estar también al pendiente de ti, Canek, porque nos estás dando grandes sorpresas, te estás llevando la responsabilidad de un gran papel y te aseguro que esos panoramas en algún momento van a cambiar a su totalidad y no me refiero de cambio sino de aceptación, de empatía y van en buen camino. Así que muchísimas gracias. Una vez más invita a todos a que vean Yo fui una de los cuarenta y uno. Pues vamos todos al teatro todos los viernes en Higuera treinta y uno en el foro Ricardo Villarreal hasta el veinticuatro de noviembre, viernes ocho de la noche. Vamos a ver Yo fui una de los cuarenta y uno, una obra que habla de amor propio, supervivencia, reivindicación, lucha constante y se van a llevar una gran sorpresa. Si tienen dudas, si se quieren arriesgar, arriesguense. El riesgo es bueno y de aquí van a salir bien recompensados. Yo fui uno de los cuarenta y uno, viernes ocho de la noche, foro Ricardo Villarreal, Higuera treinta y uno, centro de Coyoacano. Perfecto, así que vamos a estar ahí, esperemos pronto verlos aquí en Guadalajara, pronto vamos a ir a darnos una bolita por allá porque me daría tanto gusto conocernos en persona y esta onda beta está a la disposición para ti, para toda la obra, por supuesto, y pronto esperemos verlos aquí en Guadalajara porque la verdad hace falta que vengan buenas obras, ¿eh? Gracias, Vianney, y sí, hay que ir a Guadalajara a mover a esa sociedad mocha donde es tan conservadora y que, conservadora y doble moral, vamos a mover un poquito de el, hay que mover un poco el fango para que las aguas se revuelvan y que vean todo lo que tienen escondido. Gracias a Onda Beta, gracias al auditorio de Onda y gracias Vianney por el espacio para hablar de Yo fui uno de los cuarenta y uno y de este bonito proyecto que esperemos tenga un gran futuro no solamente aquí, sino en otros puntos de nuestra república. Claro que sí, mira, como dicen, hay que hacer chonguitos porque esto no va a ser nada más una cuarta temporada, se vienen muchas más, así que muchas felicidades, un saludo para toda la producción y pronto nos vamos a ver, Caneca, así que muchísimas gracias por ello, no nos vamos a perder la obra y Guadalajara, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, será un placer verte por acá o ver, o vernos por allá. Claro que sí, vas a ver que así va a ser y muchas, pero muchas funciones más, así como dicen, pues, mucha mierda. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, Veney. Gracias a ti, Cane. Gracias, es que no he encontrado el botón para salir, perdón. No te preocupes, aquí si quieres podemos seguir la plática. Como ven, como ven, Onda Beta siempre está dispuesto a escuchar cada una de esas personas que hacen la pauta con un buen mensaje, un buen, una buena cartera de cultura, que eso también nos enriquece demasiado, así que muchas gracias por compartir esta entrevista en vivo conmigo, seguimos al pendiente en todas las redes sociales y por supuesto vienen muchas más sorpresas y grandes actividades para que seas partícipe, gracias a Onda Beta, aquí donde expande tu conciencia. Hasta pronto. Bye.